Consagración del día al Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amor del Corazón de Jesús, abraza mi corazón. Caridad del Corazón de Jesús, derrámate en mi corazón. Fortaleza del Corazón de Jesús, sostén mi corazón. Misericordia del Corazón de Jesús, perdona mi corazón. Paciencia del Corazón de Jesús, no te canses de mi corazón. Reino del Corazón de Jesús, establecete en mi corazón. Ciencia del Corazón de Jesús, enseña a mi corazón. Voluntad del Corazón de Jesús, dispón de mi corazón. Cero del Corazón de Jesús, devora mi corazón. Oh Corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían. Tú que nos has dicho, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Purísimo Corazón de María, Virgen Santísima, alcánzame de Jesús la pureza y la humildad de corazón. Salve corazón abierto, santa y dulce habitación. Adiós Jesús de mi vida, dame tu bendición. Salve corazón cargado con la cruz de tu pasión. Adiós Jesús de mi vida, dame tu bendición. Salve corazón punzado con nuestro olvido y traición. Adiós Jesús de mi vida, dame tu bendición. Adiós amante querido, dueño de mi corazón. Adiós Jesús de mi vida, dame tu bendición. Oh mi Jesús, dame tu santa bendición. Defiéndeme de la malicia de mis enemigos espirituales e invisibles. Yo pongo mi alma en tus manos, guárdala en el tiempo y en la eternidad. Amén Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.